En este momento en la pista aflora las personalidades de los participantes del concurso que pone de moda el baile aquí en nuestro país. Es que viven prácticamente 24 horas juntos, cuando no están compitiendo, están ensayando. Pues bien, hoy les tenemos algunas curiosidades secretos que se esconden tras la pista. La Mujer Dulce, Nati Botero, siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos. Adriana Botina, espiritualidad al máximo. Dios ante todas las cosas es un relojito, siempre llega la hora en punto. La disciplina es su constante. El checo, el enamorado, cada vez que puede se escapa de las largas jornadas de ensayo con su esposa Yasmín, quien es una de las bailarinas de Fluxus Tans. Y la saben hacer, hasta ahora no los han pillado. Mayala Buyer ha vivido en pleno carnaval contando chistes y tomándole del pelo al que pase. El fuma le ha sentado mala altura de Bogotá desde que llegó el famoso soroche y lo ataca. Ha bajado ya cinco kilos. Es que poco apetito tiene este felino. Una cama elástica y me caí tres veces. Carlos Mario Zabaleta es el afiebrado contra top profesora de baile extra. Nos vemos en la pista porque bailar está de moda. Quien le dicta clases es una exguerrera del desafío 2010. ¿La recuerdan? Su nombre es Marta Maturana. Maratol!